Buenos días, mis queridos alumnos. Nuevamente con ustedes, la misma Eriksa. Espero que te encuentres bien en casa, con el cuidado de tus padres, siguiendo las recomendaciones que ellos te dan y también trabajando las actividades que se desarrollan día a día en la plataforma de Santillana. Espero que esta situación mejore y podamos reencontrarnos nuevamente en las aulas. Bien, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy. Cuídate mucho. Bien chicos, nuevamente les presento el sílabus del cuarto bimestre para que sigan la secuencia de los temas que vamos a ir trabajando en la plataforma de Santillana. Buenos días, chicos. Nuevamente con ustedes, la misma Eriksa, con el curso de comunicación. Hoy día vamos a ver el tema de los deportes. Bien chicos, vamos a empezar a trabajar nuestro tema de hoy día sobre el vocabulario temático de los deportes. Vamos a ver. Hoy en día aprenderemos nuevas palabras sobre los deportes para ampliar nuestro vocabulario. Nosotros estamos, ustedes sobre todo, están en una edad en que tienen que ampliar ese vocabulario, ¿no? Y qué bien que trabajemos sobre un tema que les gusta. Ahora, los deportes. Vamos a ver algunos ejemplos de deportes. Natación, fútbol, tenis, entre otros muchos más, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien chicos, vamos a trabajar nuestra actividad en clase. Para ello, van a sacar su libro de actividades, se va a ubicar en la página 196. Y van a colocar la fecha. Vamos a trabajar páginas 196 y 197 en la siguiente diapositiva. Bien chicos, vamos a empezar a trabajar nuestro libro de actividades. Dice, vamos a aprender nuevas palabras. Teniendo en cuenta, chicos, nuestro vocabulario temático sobre los deportes. La actividad número uno dice, complete el esquema con las palabras del recuadro. En el recuadro tienes una serie de palabras, ¿no? Que vas a incluir en tu vocabulario. Esas palabras las vamos a ubicar o clasificar en disciplinas deportistas y acciones, ¿verdad? Las disciplinas tenemos, por ejemplo, a ver, y deportistas y acciones vamos a ubicarlo. Primero vamos a leer todo lo que está en el recuadro, ¿sí? Tenemos futbolista, rematar, boxeo, andinista, patear, voleibolista, esquiar, natación, fútbol, andinismo, boxear, esquiador, ciclismo, nadar, volear, boxeador, voley, ciclista, manejar, esquí, tenis, nadador, tenista y escalar. Muy bien, ahí las tenemos todas combinadas, ¿no? Disciplinas deportistas y acciones. Ahora vamos a clasificarlas, a ubicarlas en nuestro esquema donde le corresponde. Como disciplina tenemos a la natación, al fútbol, andinismo, ciclismo, voley, esquí, boxeo y tenis, ¿verdad? Esas son las disciplinas, porque los deportes son disciplinas, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿quiénes realizan estas disciplinas? A ver, ¿qué deportistas realizan estas disciplinas? Tenemos nadador, futbolista, andinista, ciclista, voleibolista, esquiador, boxeador, tenista. Muy bien, pasemos ahora a las acciones. ¿Qué acciones realizan cada uno de ellos? Cada uno de los deportistas con su correspondiente disciplina, por supuesto, ¿no? A ver, vamos a ver las acciones. Tenemos nadar, patear, escalar, manejar, volear, esquiar, boxear, rematar. Muy bien, ya hemos clasificado las disciplinas, los deportistas y las acciones. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, empecemos a trabajar la actividad número dos. Dice, describe la imagen, empleando algunas palabras del esquema anterior. A ver, vamos a empezar. Los niños nadan en la piscina. Ellos cuentan con dos accesorios necesarios, gorro y lentes para practicar natación, cuidando su salud. Muy bien, ya hemos seguido la indicación que nos han dado. Pasemos a la número tres. Lee las siguientes definiciones y escribe a qué palabra del vocabulario se refieren. A ver, empecemos. El primero dice, utiliza únicamente sus puños con guantes y golpea al adversario de la cintura hacia arriba. A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué palabra? Del ponciador, ¿verdad? Muy bien, pasemos a la siguiente. Se desliza por la nieve usando dos tablas que están sujetas a las siluetas de sus botas. A ver, ¿de qué palabra nos estamos refiriendo? Al esquiador, ¿verdad? Muy bien, pasemos a la tercera. Escala los Andes. A ver, ¿quién escala los Andes? El andinista, por supuesto. Muy bien, chicos. Hemos terminado de trabajar la actividad dos y tres en esta diapositiva. Pasemos a la siguiente. Bien, chicos, vamos a continuar trabajando la actividad número cuatro. Dice, piensa en otra palabra que podría estar en el vocabulario y da pistas para que tus compañeros y compañeras puedan adivinarlas. Ejemplo. Es un deporte que consiste en deslizarse en una ola de pie sobre una tabla. ¿Verdad? ¿Qué respuestas? Muy bien, es un deporte acuático que se practica con una embarcación ligera llamada cano. Muy bien. A ver, un ejemplo tuyo. No sé, de repente es un deporte que se realiza con la pelota. Son seis participantes, ¿no? Y también utilizamos una neta. A ver, ¿de qué disciplina estamos hablando? Del volei, ¿verdad? Muy bien. Así como dices en mi ejemplo, tú también puedes crear uno, ¿sí? Muy bien, hijitos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos. Trabajemos el expreso mis emociones. A ver, vamos a expresar nuestras emociones. Observen las dos imágenes. En la primera, bueno, un niño se ha caído, le están ayudando, ¿no? Parece que han estado haciendo el deporte, ¿no? Y se ha caído, se ha lastimado, parece, ¿no? Bueno, en la segunda imagen, ¿no? Los niños están festejando un triunfo. De repente han ganado a realizar una actividad, una disciplina, o sea, un deporte, ¿no? Muy bien. Tenemos unas preguntitas ahí. ¿Cómo crees que se sienten los niños de la primera imagen? A ver, ¿cómo crees? Bueno, yo creo que se sienten apenados por haber perdido, ¿no? La siguiente imagen. A ver. Se sienten muy felices porque ganaron el campeonato, ¿no? O un concurso, ¿no? Podemos inferir, me acuerdo a lo que vemos. A ver, la siguiente pregunta. ¿Has vivido experiencias similares? Comenta brevemente. A ver, yo te puedo decir, sí, ¿no? Cuando se participa en los deportes, estás expenso a perder o a ganar, ¿no? La siguiente dice, ¿te agrada practicar algún deporte con tus amigos? ¿Por qué? Sí, me agrada practicar el deporte del volei, ¿no? Porque te ayuda a desarrollarte físicamente y a tener una buena salud mental y una buena disciplina. Es muy importante en todo deporte, la disciplina. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos trabajado nuestro libro de actividades reforzando el vocabulario temático del deporte, ¿no? En base a este vocabulario temático, estás aprendiendo, pues, nuevas palabras. Y recuerda que estas nuevas palabras las puedes encontrar en el libro que siempre debes tener a tu lado, que es el diccionario. Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos. Bien, chicos. Damos por terminada la clase de hoy día con nuestra pequeña tarea. Escribe dos oraciones teniendo en cuenta algunas palabras del vocabulario temático de los deportes. Por si acaso, esta tarea no se reenvía a plataforma. De acuerdo, lo trabajas en tu cuaderno. Muy bien, me despido de ustedes. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos.